Ya tenemos Miss Peru Arequipa y esta es la última coronación que yo estaré presente antes de entregar mi corona y quiero agradecer a toda la organización de Miss Peru Arequipa, a Cati, la directora, a los auspiciadores y a todas las personas que se han presentado en el mundo. Todo suelo conmigo y bonito. Gracias por el nacimiento y gracias por el nacimiento. Gracias por ver el video.